El día de hoy traigo algo muy especial Parasite, una de mis películas favoritas de los últimos años Solo equiparable a Ciudad de Dios Al Club de la Pelea Es el tipo de películas que te rompen el orto Te abren un agujero en el alma Están súper bien hechas y son curiosamente de crítica social todas O de introspectiva también en el caso del Club de la Pelea Tengan cuidado de no rayar el Steelbook Es una versión de Steelbook, atacamos por ahí Súper especial Es asiática creo Bueno no sé, cuando tiene este número es que es universal Supuestamente Pero en el coso de Amazon dice que No se reproduce en ningún DVD que fuera americano y bla 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 Solo digamos en la región de Corea Pero como tengo un Blu-ray universal Debería, debería dar No me importa, la caja es hermosa Mira Wow Súper bien Esto me da pena a mi tirar de los Steelbooks Ganador de 4 scores incluido mejor película Ganador de 2 baftas Y ha ganado también Luis y Valdecanes Masterpiece, bla 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 Bueno no voy a spoilear Kim Ki Taik Su familia es desempleada Bueno son dos familias Una pobre y una rica Y todos los efectos de la vida diaria Repercuten de diferente manera en las dos familias Y obviamente la familia pobre es más Está más cagada Por ejemplo Una crisis Por poner un ejemplo En cambio la familia rica Tiene más conocimiento Está más instruida Sabe cómo afrontar las crisis Y bueno las diferencias sociales entre este tipo de dos familias Ese es el principal Trasfondo digamos de la película Pero también Tiene su historia adentro Y tiene capas y capas Es una muy buena película No dice que tiene Palma de oro bueno Snowpiercer y Okcha También es el director Bong Jo Que está en Netflix Esas películas Ah tiene el making of Pasenas borradas Preguntas al director Y trailers Entonces se saca así Y sigue Wow que hermoso Puta Bella 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 Curse en artículo Disco 1 Película En 4K Disco 2 Película En Blu-ray Disco 3 Ah mira una edición En blanco y negro Que bello Increíble Wow Es hermoso Curzon Es el que ha hecho esto Está en Amazon Es una edición difícil De conseguir Y un poquito cara Pero para este tipo De película Vale la pena Y si Dios de Dios Quisiera conseguir Algo así Son películas Muy increíbles Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video